A las 11.16 en todo el país, días atrás aparecieron datos que tenían que ver con el nivel de empleo o de desempleo en el rubro que más motoriza la economía argentina como es la construcción, datos a nivel local que francamente preocupan y mucho. Pero por otra parte, a nivel nacional, se ha dicho que hay un aumento en la venta de cemento, también en otras áreas de la economía, en otros rubros, por ejemplo, dicen que se están vendiendo más motos. Yo hablé durante el pasado fin de semana con el líder en materia de venta de motos del distrito y el mismo me decía que de mañana no se vendía nada y de tarde aflojaba bastante. Así que estamos en medio de una enorme contradicción. Vamos a consultarle esto, nada menos que al interventor de la UOCRA, en el caso de la construcción, como es Sebastián Di Fiore. ¿Cómo le va, Di Fiore? Buena mañana de martes. Buen día, doctor. Bueno, ¿cómo es esto o cómo entenderlo? Por un lado, a nivel del país, se dice que ha aumentado la venta en materia de toneladas del cemento. Uno lo relaciona rápidamente con la obra, aunque sea la mejor obra pública. Y por el otro lado, el nivel de desempleo en el sector es importante. Gracias. ¿Me escuchás? Perfectamente. Bueno, lo que yo digo es que no sé quién hay que tomar el censo, pero la verdad que es medio complicado, es medio un poco mentiroso. Bueno, en materia de ejecutación, acá en la zona, estamos llegando a casi 3.000 compañeros. Y bueno, si uno se puede caminar la ciudad, o alrededor, se da cuenta de que las obras no se están ejecutando, o que no se nos va a ocurrir. Invito a que camine el día que sea, a ver, parece un día sábado. Totalmente parado. Sí, en la semana que no tiene algo, sabe el movimiento que hay, luego hasta ahora, las obras, con una tranquilidad ejecutando, las pocas que hay, las obras esperando. La verdad que, por perspectiva, no es mala perspectiva que hay. Viste que yo siempre estoy un poco, que le pongo voluntad. Pero, ahora, hoy tuve un anuncio a las 7 y media de la mañana, me llamó Nicolás, de UGTEC, donde me anunció la continuación de la Ruta 8, en cuatro tramos, así que eso, algo que la verdad que me dio respiración. Y, aparte del Tren Belgrano, que también, si Dios quiera, en esta semana ya estamos teniendo una respuesta para el inicio del cambio de toda la... No solo la ría, reparación de todos los edificios y todo lo que llega hasta Buenos Aires. Bien. Ahora, en el caso de la Ruta 8, ¿no? Obra que anunció, recordemos, el propio Intendente de UGTEC en momentos de la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Sí. Hablando de tiempos, digamos, ¿cómo se va a desarrollar esto? ¿Cuándo comienza? Mirá, y se calcula ejecutarse esto de... ...de hasta los 60 días. Ya estuvieron hablando con la empresa, creo que la empresa Cuarco, que agarró el trabajo, que es algo que después vamos a tener que hablar en otro momento, porque es una verdad que hay un montón de cosas que no entiendo cuando ganan estos contratos las empresas de afuera. Y, bueno, entender que semejante magnitud de obra y ganan las empresas de afuera cuando ya tenemos el problema de que vienen con gente de afuera, tiene que hacer mucho más caro el costo, ¿no?, para ganar una obra de billeto de afuera. Pero, bueno, esos son los temas que tendremos que después charlar tranquilos, porque ahí tenemos muchas empresas en la zona que quieren hacer los trabajos, nos involucran todos los muchachos acá en la zona y no tienen que estar pagando ni de viaje, es mucho más barato, ¿no? Ahora, de todas formas, estos cuatro tramos de Ruta 8 anunciados por el Intendente Pilar, ¿qué, digamos, la insumería en materia de mano de obra a la UOCRA, digamos, de toda esta zona? No, 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 es importante, ¿no? Esta Ruta 8, lo que yo hablo siempre que, perdóname mi expresión, que puteo cuando me anuncian calles. Cuando me anuncian calles puteo porque con tres máquinas y dos compañeros se hacen a calles. Claro. Y un camión troco. Pero, en cambio, en la Ruta hay otra granitud porque va gas, agua, electricidad, va todo por abajo, se levanta por completo, se hace un trabajo de piso, de relleno, involucra mucha cantidad de gente, ¿no? Y bueno, la empresa que estaba, creo que era con Tundis, esa empresa llegó a tener el tramo que tenía, que era muy corto el tramo, unos cientos y picos de compañeros. Bien. ¿Y qué noticias tenemos sobre Ruta 25, por ejemplo? Mirá, Ruta 25 estuve reunido el otro día con la gente de Farallón, donde están, bueno, teniendo algún problema de tantitud de pagos, no están pagando nada, provincia, ¿no? Así que próximamente vamos a tener una respuesta porque la ruta se va a continuar, es lo que nos prometieron de provincia, que la Ruta 25 la van a continuar, la van a hacer, así que bueno, estamos esperando novedades, que eso también influye mucho mucho a mano de obra, ¿no? Es decir, provincia, no está pagándole a la empresa. Sí, provincia, el problema acá es provincia, ¿viste? No es ni municipal, siempre vendimos con problemas de provincia. Correcto. Es una mesa nacional, ¿no? Es nacional, provincia, todo lo mismo. Pero cuando nosotros ahora estamos esperando siempre que dependemos, por ejemplo, Belgrano, la estación de Belgrano, que esa va a tener, mira, yo tengo un estadito acá, justo acá, que 100 personas vendidas de arranque, 100 personas, un número, ¿me escuchás? Y sí, en 3.000... Lo muy importante son 100 familias, y estamos, yo ya le mandé para empezar a hacer la revisación de sus compañeros, ahora dice que la vi, no sé, que traba pulso porque por un abogado, porque ahí había otra empresa que arrancó la sobra y no la pudo terminar, entonces, esa burocracia es la que hoy lo dejan los compañeros afuera, ¿ves? Bien. Bueno, y repasando... Yo no me corto en la vía. ¿Cómo, cómo? Es que tengo ganas de cartero en cualquier momento y le pongo todo lo que usted está arriba de la vía. Ojalá no se llegue a eso, ¿no? Y alguno, pero es que alguno va a tener que dar respuesta, ¿ves? Yo la verdad que estoy un poco cansado. Por ahí vamos a hacer alguna campa... No descarto poder hacer un corte grande arriba de las vías del reglano. Bien. Repasando un poco... La verdad que no puede ser Santaguro. Gracias a ellos dicen para ya y el ya de ellos con tres veces nuestro. Sí, sí. Y la gente los tiene para comer. Los tiempos de los trabajadores no son los tiempos de otros. Exactamente. El empresario tiene... La política tiene un tiempo. El empresario tiene otro y nosotros tenemos el tercer tiempo que el peor. Bien. Repasando algunos temas, ¿no? Digamos que no, 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 no se dieron muy bien en los últimos tiempos. ¿Cómo quedó la escuela de Astolfi? La escuela de Astolfi está cobrando, está laburando a cuesta gota. Quiere que te diga la verdad a Cachivache. Vos sabés, vos me conocés como yo hablo y te voy con la verdad. Un Cachivache. ¿Y los empresarios? Están pagando, hoy están pagando, se pusieron al día con los valores, se pusieron a cuenta gota, la mitad de los días no tienen para trabajar porque... Lo bueno de todo esto es que los muchachos tienen trabajo, todavía siguen manteniendo la cuenta de trabajo, pero es muy Cachivache, no viene la arena, que no le viene cemento, que no tiene plata, que los corralones no le quieren bajar. ¿Me entiendes? Sí, sí, digamos cualquier cosa menos el cumplimiento de un proyecto de primera línea. Bueno, pero digamos, más allá de todas estas situaciones que nos está relatando, para este año, el 2019, un año complicado porque usted sabe que es un año político, digamos, ¿la mirada es más bien optimista o cómo estamos? Yo siempre, amigo, soy optimista, tengo que ser optimista porque si no tenemos que decidirlo acá en cadena, tenemos que ser optimista y pensar que en un año electoral alguien va a apostar. el gobierno va a apostar a ganar y yo creo que si quiere ganar van a tener que invertir. Esto es claro, no hay otra cuenta, tiene que invertir para ganar. Yo creo que hoy con la situación que están los trabajadores se van a acordar del voto de hace cuatro años ahora. por último, se está gestando una marcha por parte de las centrales obreras, incluso la CGT, para el próximo 4 de abril a Plaza de Mayo, una marcha obviamente crítica a la administración Macri, ¿no? Sí. ¿Cómo estaría, digamos, dentro de este plano la UOCRA? No, UOCRA hoy, estuvimos el otro día, la verdad que todavía nos debemos una charla con el jefe que nos convocó ahora para el 25 de abril y a primero de esto ahora, del mes que viene para tener una charla ya a ámbito político y más incluir ya en el fondo de esto, ¿viste? Todavía estamos medio reacios como yo acá me han venido a hablar de todos los partidos, de todos los lugares, vos sabés que yo de un principio acompañé acá a UOCRA a la persona, yo siempre digo acompañé a la persona, no acompaño con la bandera y la verdad que nos ha destrabado un montón y hemos sacado un montón de trabajo pero sigo siendo optimista en la zona, después a nivel nacional no soy optimista para nada. Muy bien, estamos dialogando con el interventor de la filial de UOCRA, Sebastián Di Fiore, y Sebastián, que siga usted muy bien, gracias por su tiempo. Gracias, papá, te mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, ¿qué tenés? Gracias. 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 Gracias.